Colombia, un país maravilloso por descubrir. En cada capítulo te contaremos tips de información general, mientras que ves el capítulo que describe solo un tema. Colombia tiene el lugar donde llueve más durante todo el año en el mundo. El chocó y el macizo colombiano tienen el mayor grado de endemismo en el mundo, 18,300 especies de plantas nativas. En Colombia un árbol crece tres veces más rápido que en Chile y nueve veces más rápido que en Canadá, lo que nos convierte en una riqueza forestal potencial. Ocupamos el primer lugar en mariposas en el mundo con 3,000 familias y 14,000 especies. Somos siete veces más pequeños que Brasil y tenemos casi el mismo número de plantas, 55,000, que representan el 20% de las plantas del mundo. Tenemos la única montaña nevada al pie del océano, la Sierra Nevada de Santa Marta. Sí. Tiene la misma montaña nevada al pie del océano,